Hoy sabremos cómo se llama el síndrome de dependencia del móvil y cuándo hay que preocuparse. Conoceremos un proyecto que reúne la danza con la lengua de signos. Veremos la oferta que existe en el mercado de productos ecológicos alimenticios. Y en nuestro Zapping descubrimos varios ejemplos de alimentación ecológica. Es la hora. Pongámonos en donación. Ante el alma vives en mí. Gesto de amor, alma y razón. Como un alz y diente que da la gente. Vives en mí. Hay un fenómeno que se caracteriza por sentir malestares diversos, un grado de ansiedad bastante notable, incluso a veces temor. Y ocurre justamente cuando nos damos cuenta que no llevamos el teléfono móvil encima. Y a este proceso, es decir, a esta situación de que nos cause ansiedad y temor cuando no llevamos el móvil encima, se le llama nomofobia. Es una palabra de origen inglés que viene de nomofobia. Fobia a no llevar el móvil encima. Y esto es un fenómeno cada vez más frecuente porque es evidente que la situación actual así lo precisa. Es decir, estamos inundados de teléfonos móviles por todas partes y es evidente que esto nos afecta de lleno. El móvil ha irrumpido en nuestra vida de manera intensa, con mucha fuerza. Uno puede preguntarse incluso a veces, ¿qué sería de mí sin el móvil? Y esto es una expresión que incluso vemos con cierta frecuencia. Estamos continuamente comprobando si recibimos un mensaje de correo, un mensaje de móvil, una notificación de Facebook, etc. Una persona que use el móvil utiliza como media 34 veces, consulta a ver si tiene algún teléfono, 34 veces al día. Esto nos da una idea de cuánto estamos siendo dependientes de las nuevas tecnologías y concretamente del teléfono móvil. Centros especializados en el estudio de la ansiedad revelan que más del 53% de los usuarios de teléfonos móviles sienten ansiedad cuando extravían o pierden su teléfono móvil. Salir a la calle sin móvil puede crear una inestabilidad, agresividad, dificultades de concentración y otros síntomas como un malestar general, una hipervigilancia, inquietud, temor a estar desconectado en definitiva. Síntomas, todos ellos que son propios de un trastorno de la ansiedad. Aparece la comprobación constante en la recepción de mensajes, visitas a redes sociales, sensación de pérdida de oportunidades, incluso laborales. Alguien puede pensar, es que si me llaman ahora de estos sitios que yo tengo tocado ya y que supuestamente me van a llamar, pues estoy perdiendo esa oportunidad. Las personas que padecen homofobia pueden expresar algo así como que su teléfono es parte de su vida, que lo es todo. Y les brinda la sensación, sobre todo, de sentirse acompañados. Las mujeres y los adolescentes suelen ser más propensos a padecerla. Los jóvenes entre los 18 y los 24 años son la franja de edad que son más propensos a padecer este trastorno. Y concretamente, el 8% de esta edad, entre los 18 y los 24, son universitarios. ¿Cuál es el tratamiento? Los adultos ejercemos una importante, enorme influencia sobre los niños, en realidad sobre todas las personas que están en proceso de aprendizaje, con nuestros propios comportamientos, más que con los mensajes que les damos. Por lo tanto, es muy importante que comprendamos que si nosotros, adultos, tenemos este problema, lo primero que debemos hacer será controlarnos a nosotros mismos, porque eso será el mejor modelo que podemos dar a los demás para que aprendan también ese autocontrol. Si el móvil forma parte de nosotros y estamos continuamente usándolo, si cuando comemos el móvil está sobre la mesa, si cuando dormimos el móvil está conectado, y consideramos que las personas que nos acompañan en la mesa son menos importantes que el móvil, entonces creo que estamos distorsionando los valores y distorsionando ciertas cosas que deberíamos reflexionar. Hay que separar y comprender que la noche es para dormir, que el momento de la mesa es para comer y para compartir con otras personas. Tenemos que valorar, insisto, muchísimo el encuentro personal. No perdamos de vista esto, y esto tiene que generarse como primera medida en la familia, donde es verdad que las circunstancias actuales están favoreciendo que la coordinación y el encuentro familiar también se flaquee un poco, por cuestiones de horarios y por muchas otras cosas que no viene al caso a comentar, pero que todos sabemos. Por lo tanto, los momentos que tenemos para estar juntos y que disponemos de ese tiempo, aprovechémoslo. Eso es, creo que una postura sabia. Reconocer que nosotros hemos nacido sin el móvil, por lo tanto, ¿qué nos hace pensar que no podremos seguir viviendo sin el móvil? Reflexionemos un poco sobre ello. Reconocer también que las tecnologías, estos avances técnicos y demás, están para facilitarnos la vida, pero no para complicarnos la vida, no para esclavizarnos. Y finalmente, insistir en el cultivo del autocontrol, que dominemos a la técnica, que lo que nosotros hagamos es porque lo hayamos decidido nosotros, y que no sea al revés. Dancin es un proyecto que nace con la idea de fusionar la danza y la lengua de signos. Aunque esa es su base fundamental, si hablamos de dancin, hablamos de amor, hablamos de pasión, hablamos de paz, hablamos de armonía, hablamos de llegar a todas las personas. Para mí es como un universo, un universo maravilloso. El objetivo principal de dancin es que las personas que conozcan el proyecto, pues, aprendan a conocerse a sí mismas, gracias a la música, el ritmo, la danza y la lengua de signos, por supuesto. Mi objetivo en este proyecto es que, por ejemplo, si una persona sorda ve el signo de dancin, o una persona que sabe lengua de signos, o, por ejemplo, una persona sordociega siente el signo de dancin en sus manos, o una persona que ve la palabra escrita de dancin, o simplemente que lo vea por ahí, automáticamente sale con una sonrisa de su cara. Desde que era pequeñita, siempre mis grandes pasiones han sido la danza y la lengua de signos. Cuando veía personas sordas hablando lengua de signos por la calle, siempre me paraba, me quedaba mirándolas, diciendo, yo quiero, yo quiero. O, por ejemplo, el tema de bailar, pues, no sé si aprendí primero a bailar y luego a gatear, no sé qué fue lo primero, ¿no? Entonces, siempre, a lo largo de mi vida, siempre me han acompañado tanto la lengua de signos como el baile. A lo largo de los años me formé en lengua de signos, actualmente soy intérprete, y, bueno, se me planteó, pues, la idea de, bueno, pues, de fusionar estas grandes pasiones. La gente me lo propuso, me dijo, oye, Teisa, ¿por qué no intentas hacer algo, no? Tú que sabes bailar y sabes lengua de signos, ¿por qué no intentas hacer algo para las personas sordas? Dije, bueno, pues, vale, pues, vamos a por ello. La música y la danza siempre han sido algo muy significativo para mí. Entonces, siempre he querido que esa emoción que yo siento, la pudieran compartir las demás personas. Entonces, una idea que siempre me ha venido a la cabeza es, si yo puedo disfrutar de la música, ¿cómo puedo hacer llegar la música y la danza a las personas sordas? Y de ahí fue cuando ya dije, dancing tiene que existir. Dancing ya tiene una trayectoria de aproximadamente dos años. Hemos hecho talleres de baile y lengua de signos, tanto para personas sordas, personas oyentes, es decir, que todos nos veamos integrados en la misma actividad, ¿no? También hemos hecho espectáculos de danza con lengua de signos que fueran accesibles a todas las personas que han asistido a dichos eventos. Con estas actividades, lo que he pretendido es hacer llegar un mensaje y el mensaje base de dancing es, tú puedes. Lo de la lengua de signos es algo que tengo desde que era pequeñita. Siempre me ha llamado la atención. De hecho, en el colegio, cuando explicaba algún tema de clase, me castigaba, me ponían las manos detrás de la espalda porque siempre he sido muy expresiva. De hecho, ahora, como me pueden ver, no puedo parar de mover las manos. Siempre he sido muy expresiva. Me encanta, además, la expresión, la lengua de signos y, de hecho, mi carrera profesional y mi trayectoria en mi formación académica pues siempre han estado presentes tanto en la expresión corporal como en la lengua de signos, el teatro, la danza, etc. Desde dancing hay futuros proyectos. Hay proyectos que tengo planteados para personas sordociegas. También me gustaría llevar dancing a los colegios donde hayan niños sordos para comenzar a integrarles la danza desde pequeñitos. Y, bueno, en el proyecto más cercano tenemos una actuación dentro de poco en el aniversario de la Asociación de Personas Sordes de Tenerife, de Azorte. Y, bueno, ahí tenemos una actuación. Si las personas quieren ir a verlo, pues están invitadas, que lo sepan. Y ahí nos vemos. Espero que dancing ilumine vuestros corazones. ¡Nos vemos bailando! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Am vector 1, 2, 3, 2, 3, 4 kilómetros! 10 años, no, en esa época estaba muy bien, esta idea de que se estaba empezando la alimentación ecológica, había agricultores empezando poquito a poco, empezamos primero con la fruta y la verdura y después ya empezamos a meter los envasados, tenemos contacto, buscamos los más fiables, que tenemos más confianza de la forma que trabajan el producto, efectivamente, nosotros por ejemplo en la fruta y la verdura nos tienen que traer el volante de circulación que es ecológico y siempre está aquí porque si te viene una inspección para que vean que todo está en regla, si no es, no compro nada con todos los que vienen y tienen el certificado, con eso con todos trabajamos, ahora el que viene y dice no estoy empezando, voy a ver, no, con eso no, es interesante pero no se trabaja con ellos hasta que no tengan legalizado la finca. Por todos sitios, en el sur hay mucho, en el, por la zona de Tacoronte también hay mucho, el San Juan de la Rambla también me han dicho, por ahí, por esa zona no sé bien, San Juan de la Rambla, esto, Buenavista también hay mucho, en toda la isla, pero por el sur hay más, no, pero hay muchos, hay muchos, ahora hay muchísimos agricultores y jóvenes que a lo mejor con huertos pequeños y están, están trabajando, están trabajando en la agricultura ecológica, pero un montón, un montón. No me lo creo, esto no puede ser verdad, no creen y ya después cuando prueban el producto pues el que prueba repite. Se nota, se nota la diferencia muchísimo entre la convencional a la ecológica, el sabor es completamente diferente, de legumbres, de cereales, de zumo, harina, detergente, yogures, de todo, es como un mini supermercado, de todo, no, de aquí y por ejemplo la verdura es de Canarias y después la fruta de temporada y si no se pide apenas, los plátanos, aguacates, desde allí tomar todo, en general todo, después cuando llega la época de la manzana, ahora por ejemplo tenemos todavía la de la naranja, mandarina también, todo. Los huevos vienen de La Palma, de Punta Llana, porque siempre fue una de las primeras granjas que empezaron aquí en la provincia y empezamos a trabajar con ellos, nos va bien y hemos seguido con ellos, aunque aquí en Tenerife hay alguna otra, pero como nos va bien, pues efectivamente, sí, suelta, sí. Y todas las alimentaciones ecológicas. La sal, el vino, tenemos el guarapo, el vino es de abona y envasado poco, el queso de hierro, yogures también de oveja de hierro. La molina que muele gofio normal no puede, tiene que ser un molino que solamente se dedique a gofio ecológico, a moler los cereales ecológicos, si no, no se puede. De momento no, de momento no, porque por ejemplo tenemos jofio, que viene de Galicia, pero nombra Canarias, pues tenemos jofio de maíz infantil, de trigo y de espelta y es hecho en Galicia. Lo que pasa es que en el paquete dice que como que la dominación de origen es Canarias y cuesta mucho. Ha costado mucho, pero, pero sí vale la pena, sí, no volveríamos, por supuesto. No, nosotros no, a nosotros es que nos gusta, nos gusta muchísimo, pues que todo que tenga agricultura ecológica, que se dedique a la agricultura ecológica y quiera pasar por aquí, nosotros le compramos, que no hay problema, siempre y cuando tenga todas sus cosas bien, si no, no. Comparte tu historia con nosotros. Escríbanos un mail a donaccion arroba tvcanaria.tv Llevo todo el año esperando este momento, el momento de recoger mi primera remolacha. Es totalmente ecológica y ha crecido sin sustancias químicas, como me la como, en ensalado rehogada. ¿Un mensaje? ¡Bruto! Me faltan 15 días de maduración. Perdón, lo siento. ¿Tú sabes lo que es la agricultura ecológica? Desarrollar la agricultura sin utilizar medios que dañen el medio ambiente, por ejemplo, fertilizantes y estas cosas. ¿Has consumido alguna vez algún producto ecológico? Pues la verdad es que no sé, porque no me fijo tampoco en las etiquetas ni nada, pero puede ser. Tampoco es que se note la diferencia, yo creo. Lo que puedo, porque es más cara de lo habitual. Yo soy de Asturias y en mi casa teníamos huerta, así que... Saber de lo que te hablo. Sí. Los tomates tienen mucho más sabor. Tienen carne, ¿verdad? ¿Alguna vez has tomado un tomate ecológico tú sin saberlo? Pues puede ser, esos son los que están procesados, así que tienen buena pinta. ¿Comprarías un tomatito ecológico? Sí, pero tiene que ser bastante caro, ¿no? Cuando me voy a casar me vuelvo con la maleta llena. Me han traído ganas de comerme una ensalada. Me alegro mucho, comete la que es muy sana. Tampoco es un tomatito ecológico. Ahora cogemos una bolita тогда, t entres y el melón. ¿Tienes más decisión? Tiene que ser lo mismo. Tiene que ser lo mismo. Tiene que ser lo mismo. Ahora vamos. Uno acá donde está girando, eh. ¿ lu 分? ¿Tiene que ser lo mismo. Ah, a ver. ¿U? La pera. La pera. La pera. La pera. La pera. La pera. Muy bien, cabrón. La pera. Y ahora la pera. ¿Seguros? Sí. Ahí. Muy bien. También la pera, chicos. Dentro. Ahí. Cuidado por pichar los dedos, ¿vale? La piña. Ahora la piña. Pues venga, vamos con la piña. Con la piña. Chicos. ¡A mí me tienen mis papas! Vosotros os vais a quedar aquí. Ahora sentaditos a comer. Cada uno en vuestro sitio. Destacamos por aquí. No podéis comer nada todavía, ¿eh? Esperad un momentito, ¿vale? ¡Vale! 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 Ahora venimos, Carla y yo. ¡Vale! Vosotros ya podéis ir comiendo, ¿vale, chicos? ¡Vale! 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 Es un solo. ¿A que sí? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Por qué tiene 100 patas? No lo sé. ¿Y las patas tiene? ¿Puedo ver este chino? ¿Y el chino? ¿Tienes uno? Es nada que me gusta. ¿Has pascado con el nieto? Estoy metiendo olero en el ketchup. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Así? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Así? ¿Ya me vas a jugar? ¿Y yo también? Hola, hoy vamos a hacer un vídeo para que los niños coman verdura de una forma muy divertida. Lo que vamos a hacer con toda esta verdura es darle una forma nueva más divertida con estos moldes de animales. Vamos a utilizar unas verduras que sean de un tamaño grande y le vamos a hacer un corte transversal de manera que vamos a aprovechar el máximo posible de manera que luego podamos colocar el molde encima. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a colocar es este molde de ardilla en el medio para que podamos aprovecharlo al máximo. Y vamos a colocarlo bien. Vamos a apretar con fuerza para poder desmoldarlo sin que se nos rompa. Y una vez que ya tenemos todo en nuestro ozo, lo que vamos a hacer es ponerlo en una bandeja de horno para pasarlo un poquito. Como es verdura y la hemos cortado muy fina, no va a hacer falta que dejemos mucho tiempo. Lo único que vamos a hacer es ponerle un poquito de aceite, ponerle un poquito de especias y dejar que se haga. Como tenemos unos 5 o 10 minutos horneando la verdura, lo que vamos a hacer mientras tanto es terminar de decorarlas. Vamos a coger unos rabanitos y vamos a hacer con ellos unas pequeñas setas. Y después, para que me quede más llamativa la parte de arriba, le voy a hacer unos pequeños cortes que destaquen el blanco del interior. Y así nos quedarán unas setas mucho más llamativas. Lo presentamos sobre un manto de zanahoria y así hacemos que nuestros niños puedan comer verdura de una forma distinta y divertida. Y si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal de Padres Facilísimo en Youtube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!